Problemas cotidianos de los hombres Si pierdo amigos por seguir a Cristo, entonces no perdí nada Si tuvieras fe, si tuvieras fe Cosas de hombre Mi crush, amo la música Yo, chequeate esto mami Cosas que odio Uno, tatuajes Dos, ironía ¿Qué? Tres, listas The prophecy is true Y en otras noticias random Perro callejero interrumpe una obra para consolar al actor que fingía estar herido A un perro no le importa si eres rico o pobre, astuto o torpe, listo o tonto Dale tu corazón y él te dará el suyo El esfuerzo de hoy es el éxito de mañana papi Claro que chicos, claro Así se habla, así se habla Bueno, no me No me refería a eso, pero bueno Yo voy a mi destino y voy a ganar Secundaria en 1990 Secundaria en la actualidad Hay que convencerlos de que no somos aptos para el ejército ¿Listo? Bien, de una vez ¿Hay espacio para uno más? Ay, fin Servicio de mandaditos Express Compras a los mercados Tiendas Almacenes A donde usted me mande Rosy, me agrada este chico Nadie Absolutamente nadie Cocineros Gamers Estatua de Shwake Aguanta Aguanta Que comience Que comience el juego Azu 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 Eres el fenotipo más hermoso Que una secuencia de nucleótidos Pudo codificar Prohibido coquetearme Ya basta Los hombres no son objetos Solamente piensan pichar En comeme Y yo no soy un objeto sexual No Yo cuando quiero hablar de amor Que maricante Me usa Vendo muñecas antiguas A veces se mueven Pero con un padre nuestro Se tranquilizan No, ni merga Yo cuando vi por primera vez Tu sonrisa, bebé Me rindo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién es? Y tú, ¿quién eres? Ni se imagina quién soy Soy el que estaba al lado suyo Cuando hizo la recarga Mi posición sexual favorita Se llama virginidad Se trata de cerrar las piernas Y dedicarme a los estudios Mientras espero que la persona correcta Llegue a mi vida Bravo, bravísimo Soy el futuro de la patria Pero tú no estabas embarazada ¿Qué? Sí, ¿y eso qué? Ah, y a otro perro con ese hueso Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste Bebé, mándame una foto En traje de... ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Y cómo te fue? Me dijo que estaba recaliente Uy, uy, uy Se prendió esta mierda Se prendió, se prendió ¿Y qué hiciste? Me viste Porque podía ser que tenga coronavirus Hombre es forever Mientras tanto, en Facebook Busco cachorritos En adicción ¿Qué? Cuando te preguntan ¿Por qué no has jugado a Mon Us? No tengo amigos Y en otras noticias rando Millennial Descubre que las hamburguesas Se pueden hacer en la casa Y lo graba ¡Qué asombroso! Michi, ¿qué haces en la casa? ¿Saben qué? Son unos depravados ¿Ustedes creen que ser flaco es fácil? Pues no, señores La manera legendaria para pedirle la mano a tu novia no existe Pokebola Yo te elijo Uy, está buena, está buena Pues grábalo 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 Joder, para algo interesante que sale Grábalo Cuando te cae un relápago En Mario Kart En la vida Re... Imbécil, te crees muy gracioso Y en otras noticias random A eso le digo Poner la basura en su lugar Joven es descubierto en sus clases virtuales En el peluquero Cortándose el cabello Vi la oportunidad Y lo usé Cuando tu jefa ve que te hiciste un dibujito con lapicero ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¿Y tu novia no quiere cerveza? No, ella no... La foto más chévere Que verás hoy Es hermosa Todo el salón La respuesta es 57 Yo A mí me salió 37 Todo el salón se burla de mí Profesor Es 37 Ahora arrodíllense Ante su rey Dejar las luces prendidas Para que piensen que hay alguien en la casa Es un hechizo simple pero inquebrantable Tengo un celo nuevo El Brian Tenemos Tu plata No, espérate No tengo efectivo, brother Solamente tarjeta Está mal Apúrate Ya Pero volteate Ah, perdón Por lo menos las clases virtuales son seguras Las clases virtuales Y en otras noticias Estudiante fue asaltada Mientras estaba en plena clase virtual Me lleva a la pinche chingada Bro Yes, bro Close your eyes, bro Ok, bro You are good boy, bro I know, bro Goodbye, bro Azul No, God No, God Please, no No Chale, más triste Solo entendí hermano Y lo demás no Pero qué triste No me casaré contigo Eres un tacaño Toma tu anillo Y la cajita Pues es un síntoma más de Síndrome tacaño Cuando mis amigos peleaban en el colegio ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues qué de qué o qué Pues qué de qué o qué Pues qué de qué o qué De qué de qué De qué o qué Pues qué de qué de qué O de qué de qué de qué O de qué Ay, no Cuánta muerte Cuánta destrucción Mi suegro ¿Qué tanto hacen encerrados? Yo y mi novia Cada año perdemos un par de huevos Así es la naturaleza Jefe, le doy un rayón Azul Azul Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no está bien Vuela Pando Vete a la verga